Veo en tus ojos una linda diversión Es un cascabel que invita al amor Mariposas que juegan al volar Sueños de primavera que quiero guardar Porque hay en tus ojos una mirada que mata Pero cuando me besas vuelvo a la calma Luego entre tus brazos te estrecho con ganas Son tantas cosas bonitas por la mañana Música Música Y estoy contigo en nuestra habitación Empieza el alimento a nuestro corazón Porque hay en tus ojos una mirada que mata Pero cuando me besas vuelvo a la calma Luego entre tus brazos te estrecho con ganas Son tantas cosas bonitas por la mañana Música Hay en tus ojos una mirada que mata Música 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 Música